Las 9 y 34 minutos de la mañana, nuestro invitado hoy en Boulevard, en Radio Euskadi, es Arcaiz Rodríguez, secretario general de SORTU, Egunon. La noticia del día es lo que ha ocurrido esta noche en Mercedes. La plantilla ha dicho sí a ese acuerdo comité con dirección. ¿Cuál es la valoración de SORTU en ese acuerdo? Bueno, nosotros venimos planteando una triple reflexión estas últimas semanas en relación a este conflicto laboral que creo es de aplicación también ante esta noticia del resultado de esa votación y en definitiva del respaldo mayoritario a ese preacuerdo sobre la renovación del convenio. En primer lugar, hemos venido manifestando y creo que hoy toca corroborar esta reflexión, esta tesis, y es que si en Mercedes, bueno, si las trabajadoras han obtenido lo que han obtenido, ha sido gracias a la lucha, gracias a la lucha y gracias a todas esas jornadas de movilización y de huelga que han venido llevando a cabo estas últimas semanas. En segundo lugar, la segunda reflexión, que duda cabe que es positivo, que finalmente vaya a materializarse esa inversión de 1.200 millones de euros anunciada por la dirección de la empresa y más aún si atendemos al hecho de que esa inversión por lo visto va dirigida a facilitar la producción del vehículo eléctrico y es sabido que la electrificación del transporte es uno de los retos aparejados a la transición energética y en definitiva, bueno, pues una necesidad para acometer la emergencia climática. En cualquier caso, en este punto, hemos sido muy críticos y somos muy críticos con la actitud de la dirección de la empresa, porque entendemos, bueno, ha utilizado o ha tratado de utilizar, digamos, esa inversión como elemento de presión e incluso de chantaje hacia la clase trabajadora, vinculando esa inversión a la aprobación o no, bueno, pues de las propuestas que ha venido manejando y haciendo, ¿no? Por eso decimos que para cuando Mercedes anunció esa inversión es porque la misma era y es rentable, esta empresa el año pasado obtuvo 62 millones de beneficio y repartió en dividendos nada más y nada menos que 265 millones, ¿no? Por lo tanto, es una empresa cuya rentabilidad está toda, fuera de toda duda y por lo tanto nos parece que no ha sido de recibo el tratar de chantajear, como he dicho, a la plantilla, pues con la no realización de esa inversión en caso, repito, de que no se hubieran aceptado, ¿no?, determinadas, bueno, exigencias, ¿no? Y en último lugar, constatamos, bueno, tristemente, ¿no?, que una vez más los responsables institucionales, ¿no?, de esta parte del país han estado bastante más cerca de la dirección de una multinacional que, como he dicho, pues se está obteniendo grandes beneficios, ¿no?, gracias al esfuerzo, el sudor, el sacrificio, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras de este país que de esos trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Los trabajadores pierden con este acuerdo? No, entiendo que los trabajadores ganan, pero probablemente no todo lo que se merecen y no todo lo suficiente, ¿no? De ahí que insista, ¿no?, que duda cabe que la inversión es positiva, pero somos de la tesis de que esa inversión se hubiera llevado a cabo en cualquier caso, ¿no?, y de que lo que ha tratado de hacer la dirección en colaboración y con el respaldo, como he dicho, ¿no?, de los principales responsables institucionales de este país, pues ha sido apretar, ¿no?, presionar a la plantilla, bueno, pues para que ganaran, digamos, lo menos posible, o dicho de otra manera, para que ganara lo máximo posible, pues la dirección de esta multinacional, ¿no?, que, como digo, viene obteniendo grandísimos resultados durante todos estos últimos años y está repartiendo, ¿no?, en beneficios, pues cantidades, a nuestro modo de ver, escenas, ¿no? ¿Se puede hacer una lectura de una victoria de unos sindicatos frente a otros? Bueno, yo creo que, en definitiva, es la plantilla, ¿no?, en su conjunto, ¿no?, la que gana, repito, gracias a la lucha y el sacrificio de todos estos meses, ¿no?, sin él, qué duda cabe, que muy probablemente, ¿no?, este convenio hubiera sido peor, ¿no?, mejor para la dirección de la empresa y sus intereses privados y corporativos, ¿no?, pero peor para la clase trabajadora, ¿no? Entiendo que, mediante la lucha y gracias a la lucha, es el conjunto de la plantilla y, en definitiva, la clase trabajadora, no a quien gana porque este convenio, ¿no?, de Mercedes, pues va a establecer, digamos, también una especie de referencia, ¿no?, de cara a todo el sector industrial de Araba y de más allá y, por lo tanto, repito, lo obtenido, gracias a esa lucha, pues también va a servir a otros y a otras, ¿no? Cuestión distinta es cuál hubiera sido el resultado, repito, si no llegan a producirse, ¿no?, esas presiones, ese chantaje, en definitiva, ¿no? Eso en cuanto a la situación sindical en Mercedes, pero vamos con otros asuntos porque la semana pasada, bueno, pues fue una semana de gran intensidad política, sobre todo en Madrid, en el debate del Estado de la Nación, donde, bueno, pues se pudo apreciar esa buena sintonía que existe ahora mismo entre EH Bildu y el gobierno de Pedro Sánchez. ¿EH Bildu es el socio prioritario ahora de Sánchez? Bueno, igual se te va a poner un poco celoso el PNV, ¿eh?, creo, con esto que acabas de decir o de sugerir. EH Bildu está donde dijo que iba a estar, ¿no? EH Bildu, al comienzo de esta legislatura en el Estado español, dijo que se proponía, ¿no?, tratar de aprovechar, bueno, su representación, que es la que es, son cinco diputados de 350, ¿no?, ni más ni menos, que se proponía hacer uso, ¿no?, de esa representación y de ese respaldo que le había dado gran parte de la ciudadanía de este país para avanzar en tres materias o en tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, en la normalización de la política penitenciaria, en segundo lugar, en la recuperación de derechos sociales y económicos para las mayorías sociales, para la clase trabajadora de este país y también, por supuesto y evidentemente, para la clase trabajadora del conjunto del Estado y, en último lugar, avanzar hacia la, digamos, recuperación, ¿no?, de soberanía de nuestro pueblo, de nuestro país de la mano de la democratización, ¿no?, en profundidad del Estado español, que es una asignatura pendiente, ¿no?, como es sabido. EH Bildu está ahí y lo que está demostrando EH Bildu, ¿no?, bueno, semana tras semana, es que cuando EH Bildu, ¿no?, está en los acuerdos, pues las cosas mejoran, ¿no?, mejoran en lo social y económico, mejoran en lo democrático, ¿no?, es ahí donde está EH Bildu y es ahí donde va a estar, ¿no? Pero ¿no corre un poco el peligro de que ese apoyo sea interpretado por el gobierno de Pedro Sánchez como, bueno, pues como algo que está ahí, como un apoyo de alguna manera barato que les tengan por garantizados ese apoyo? Bien, si lo que usted pregunta es si EH Bildu tiene las manos atadas o si, digamos, está en una situación tal, ¿no?, que sería obligada a, bueno, dar su apoyo o respaldo, ¿no?, de forma absolutamente gratuita, pues la respuesta es no y se equivocaría quien lo pensara, ¿no?, o planteara, ¿no?, de ahí que venimos insistiendo, ¿no? Nosotros, evidentemente, vamos a respaldar todo acuerdo, ¿no?, toda iniciativa, todo planteamiento o propuesta que venga a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, de los sectores populares y trabajadores de este país, vamos a venir a, y estamos, ¿no?, respaldando y apoyando toda iniciativa, toda medida que tenga por objeto avanzar en la recuperación de derechos y libertades, avanzar en la democratización del Estado español, avanzar, en definitiva, en democracia y también en la recuperación de los derechos nacionales de este país, pero somos muy claros, ¿no?, al manifestar, y así lo hemos venido haciendo y lo estamos haciendo, que no se para, ¿no?, a las derechas, por ejemplo, pues reproduciendo, ¿no?, que no se para, por ejemplo, a las derechas, pues con casos como los de Melilla o como los del espionaje, ¿no?, Pegasus, o como, bueno, pues cediendo, ¿no?, en determinados momentos ante lo que es, pues el IBEX 35 o las élites, ¿no?, económicas del Estado español, ¿no? Somos muy claros, hay que avanzar más, mucho más, en esos tres ámbitos que he citado, pero EH Bildu, pues vendrá actuando en función de las propuestas y en función de los hechos, ¿no?, esto es también algo que hemos venido manifestando, ¿no?, es en base a esos hechos que, bueno, vendremos, ¿no?, determinando el sentido del voto de Euskal Herria Bildu, tal y como ha sido hasta ahora, ¿no?, hemos venido haciendo hasta ahora. ¿A EH Bildu le interesa otra legislatura con este gobierno de Pedro Sánchez? Yo creo que, teniendo en cuenta cuál es la alternativa, no es que le interese a EH Bildu, es que le interesa a la mayoría social de este país, ¿no?, y del conjunto del Estado español, porque sí que tenemos muy clara una cosa, ¿no?, y es que si finalmente, ¿no?, las derechas reaccionarias terminaran haciéndose con el gobierno de Madrid, ¿no?, pues perdería, ¿no?, la mayoría, perderían las mujeres, perdería el colectivo LGTBI, perderían los trabajadores y trabajadoras, perderían los sectores populares, perderían en definitiva los pueblos, ¿no?, y eso es algo que creo y pensamos ha de tratar de evitarse, ¿no?, de ahí que estemos planteando, ¿no?, sin ir más lejos este sábado, ¿no?, con motivo de la celebración de la Conferencia Nacional de Sortu, pues que esta coyuntura, ¿no?, de excepción, porque lo es, en atención a diferentes factores, en primer lugar, en atención a los grandísimos retos, ¿no?, estratégicos, globales, generacionales, incluso civilizacionales, ¿no?, que tenemos ante nosotros, pero también en atención a esta especial coyuntura, ¿no?, en el Estado español, donde lo que está en juego es una profundización, ¿no?, de derechos, una democratización en profundidad del Estado español, el avanzar en derechos y libertades o una regresión, ¿no?, una, digamos, involución autoritaria, bueno, pues de considerables proporciones, ¿no?, pensamos, repito, que en esa situación, este contexto de excepcionalidad son necesarios, son imprescindibles acuerdos lo más amplios posibles entre el mayor número posible de fuerzas políticas, sociales, sindicales, con tres objetivos, ¿no?, el primero de ellos, tratar de mantener a esas derechas reaccionarias lo más alejadas posibles del poder, ¿no?, y en este caso de ese gobierno, ¿no?, español, en segundo lugar, avanzar lo máximo posible, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿no?, y de impulsar en la senda de la recuperación de derechos sociales y económicos, en la senda de la recuperación, ¿no?, de derechos nacionales, de soberanía para este país, y en último lugar, ¿no?, preparar ese escenario, porque ese escenario del que me hablabas no es un escenario, digamos, imposible, ¿no?, impensable, más bien al contrario, ¿no?, conforme pasa el tiempo, pues desgraciadamente parece ganar enteros, ¿no?, entonces, preparar ese escenario y tratar de preparar a este país para hacer frente como pueblo ante lo que, sin duda alguna, pues sería, ¿no?, una regresión y una reacción represiva, involutiva, recentralizadora y desdemocratizadora, pues, de proporciones considerables, ¿no? Pensamos que la coyuntura, bueno, requiere, ¿no?, de ese tipo de acuerdos con estos objetivos que acabo de citar. ¿Cómo valoran la actitud del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al autogobierno vasco? El endacario Urcullu le acusaba de ser renuente, ¿no?, a completar el calendario de transparencias. Sí, y esto es algo en lo que coincidimos, ¿no?, quiero decir, el gobierno de Madrid tiene que cumplir, ¿no?, de una vez por todas con el estatuto, que es una ley orgánica de hace más de 40 años. Entonces, esto es curioso, ¿no?, porque, bueno, algunos al menos hemos pasado décadas, ¿no?, escuchando eso de que hay que cumplir la ley, que la ley está para cumplirla, pero observamos como, bueno, pues aquí, en este caso el gobierno de Madrid, ¿no?, la incumple sistemáticamente, ¿no?, nada más y nada menos que una ley que data de hace, como he dicho, más de 40 años, ¿no? Por lo tanto, hay que cumplir, ¿no?, esa ley y tienen que completar, ¿no?, esas transferencias que debían de haber sido, bueno, completadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero qué duda cabe que esto no es suficiente en ningún caso, ¿no? Este país en estos momentos tiene un nivel de autogobierno, ¿no?, o de soberanía limitado, pero también flotante y en permanente retroceso, ¿no?, porque el Estado ha venido y viene, ¿no?, recortándolo, pues mediante legislación básica o mediante, bueno, el papel del Tribunal Constitucional, ¿no?, que reinterpreta, reinterpreta, reinterpreta la norma y siempre en sentido restrictivo, ¿no?, de ahí que hace ya tiempo, ¿no?, que Galería Bildu viene planteando, ¿no?, y sortu, qué duda cabe, que es necesario recuperar, ¿no?, soberanía y que lo que nosotros necesitamos como país es la plena soberanía, no un poquito, ¿no?, de la misma, no, no, necesitamos y queremos todas las competencias, ¿no?, políticas, todo el poder político, toda la capacidad de decisión para poder hacer frente, como digo, a unos retos que son de época, a unos retos que son generacionales, que son globales, que son estratégicos y que, bueno, en estos momentos, no están situando a este país, a este pueblo en una situación, pues, bien crítica, ¿no?, ¿por qué?, porque a día de hoy no disponemos, no contamos con el instrumental político suficiente y necesario como para poder abordar y hacer frente a todos esos retos con garantías, ¿no?, de ahí, repito, que nosotros manifestemos con absoluta claridad que no es suficiente con cumplir ese estatuto, que lo que necesitamos es bastante más, ¿no?, bastante más capacidad de decisión de la que tenemos en la actualidad, porque, además, lo que decimos es no somos menos que nadie, ¿no?, por lo tanto, ¿por qué tenemos que tener menos que otros?, ¿por qué tenemos que tener menos soberanía que España, que Francia, que Italia, que Alemania, que, no?, entonces queremos, como mínimo, la misma. Uno de los momentos más importantes, la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, fue esa aprobación de la Ley de Memoria Democrática. ¿Cómo valora ese acuerdo de EH Bildu con el PSOE en esa materia? Porque al PSOE le han salido detractores por todas partes. Bueno, pues, tal y como decía antes, una vez más se demuestra, ¿no?, que cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos, las cosas mejoran. En este caso, bueno, gracias a la intervención, ¿no?, de Euskal Herria Bildu, pues se ha conseguido, en primer lugar, declarar ilegítimos e ilegales todos los juicios celebrados durante el franquismo. Se ha conseguido también recuperar, ¿no?, para lo público, digamos, para el pueblo, ¿no?, tanto el Palacio de la Cumbre, en Donosti, ese, bueno, centro de tortura, ¿no?, de infausto recuerdo, como el fuerte Escava, y van a poder ser resignificados, ¿no?, como centros de memoria, de tal manera que puedan contribuir, efectivamente, a la memoria democrática. Y se ha conseguido también aumentar o estirar, ¿no?, el arco temporal que contempla la ley, alargando, ¿no?, digamos, sus efectos hasta el 83, de tal manera que los crímenes de Estado cometidos, ¿no?, con posterioridad o durante esta mal llamada, ¿no?, transición democrática y que vendría a contemplar también el primer gobierno, ¿no?, de Felipe González, pues puedan ser, ¿no?, investigados, ¿no? Por lo tanto, cuando E. H. Bildu participa de los acuerdos, las cosas mejoran, ¿no? Qué duda cabe que esa ley de memoria democrática, pues podría haber sido, ¿no?, aún mucho mejor no es, en este sentido, la ley de memoria democrática que hubiera hecho, ¿no?, E. H. Bildu, fundamentalmente por una razón, y es porque pensamos que una verdadera ley, ¿no?, de memoria democrática debería de abarcar hasta la actualidad, hasta la actualidad, porque esos crímenes de Estado a los que me he referido no remitieron en el 83, ¿no?, ni en el 85, ni en el 89, ni en el 95, ni en el... Es que prácticamente, ¿no?, llegan hasta la actualidad. ¿Por qué? Y esta es la cuestión esencial, ¿no?, y que hemos venido denunciando insistentemente, ¿no? Bueno, pues porque en esa mal llamada transición no se acometió, no se realizó una auténtica o verdadera ruptura, ¿no?, con el régimen franquista, sino que vino más bien a dársele una suerte de continuación, ¿no? Eso es lo que explica, entre otras cosas, pues que aún en la actualidad, pues algunos sectores, ¿no?, franquistas, y ese franquismo, entre comillas, sociológico, continúe, bueno, pues atrincherado, ¿no?, en los aparatos del Estado, ¿no? ¿Y qué significó que los diputados de E.H. Bildu se pusieran en pie en ese minuto de silencio improvisado por Cuca Gamarra y que Mercha Izpurua leyera ese párrafo de la declaración de Ayete por las víctimas de ETA? Pues significa y viene a reflejar el profundo respeto, ¿no?, que las gentes de E.H. Bildu sienten y tienen, ¿no?, por todas las víctimas de ETA, por las víctimas en general, es decir, por todas las víctimas de ETA y por todas las víctimas que ha deparado, ¿no?, este desgraciado conflicto, ¿no?, y viene a reflejar el compromiso de E.H. Bildu y de todas las gentes de E.H. Bildu por avanzar, ¿no?, en la construcción de la democracia, perdón, de la convivencia democrática y de la paz en este país, ¿no? Dicho sea de paso, aún resta bastante, ¿no?, camino por andar en el sentido de que hoy es el día en el que muchas de esas víctimas de la violencia, y me estoy refiriendo en este caso a las víctimas de la violencia del Estado, continúan sin reconocimiento y sin ser reparadas, ¿no?, prácticamente tres cuartas partes, ¿no?, de las mismas, un 99,1%, ¿no?, de los y las torturadas continúan, ¿no?, sin ningún tipo de reconocimiento institucional y, por supuesto, sin ser reparadas, ¿no? La paz, ¿no?, y la convivencia requieren del reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas, sin excepción, y este es el camino, ¿no?, que nos proponemos, o que proponemos, bueno, caminar, ¿no?, de la mano, porque esto no es algo que pueda hacer solo Euskal Herria Bildu, ¿no? La voluntad y la disposición de Euskal Herria Bildu están acreditadas, entre otros, mediante iniciativas como la que citabas del 18 de octubre, de aquella declaración, ¿no?, que hemos venido a ratificar, ¿no?, bueno, en ese acto del Congreso, pero, repito, esto es un reto, ¿no?, bueno, que incumbe, ¿no?, que atañe al conjunto de esta sociedad y, por supuesto, al conjunto de sus fuerzas políticas, Y las víctimas de ETA también se merecen una, sobre todo las que tienen asesinatos sin resolver, ¿se merecen una ley que les ayude también a cerrar heridas? Es que aquí, si hablamos de casos sin resolver, en primer lugar, habría que hablar de la violencia del Estado, ¿no? Bueno, pero... Como le he dicho... Pero le estoy preguntando por las víctimas de ETA. En estos momentos, prácticamente la totalidad o sea, de esas cerca de 5.600 casos de torturas están sin esclarecer. ¿Quiénes han sido los responsables? ¿Dónde están los torturadores? ¿Cuáles han sido, digamos, las explicaciones, ¿no?, que se les han exigido a sus responsables políticos? ¿Cero? ¿Ninguna? Nada. Por lo tanto, si vamos a hablar de casos sin resolver, repito, entiendo que a lo que hemos de remitirnos en primer lugar es a esa violencia del Estado que a día de hoy en su inmensa mayoría permanece impune. Porque aquí se habla mucho de, digamos, bueno, los años de prisión, las penas de prisión de militantes de ETA. A algunos y algunas les parecen poco, a pesar de que dos tercios del colectivo de personas que han sido presas por delitos de motivación política han cumplido más de 20 años en prisión, pero la realidad es que mientras los miembros de ETA y muchas personas que sin haber sido miembros de ETA han tenido que pagar años y años de cárcel por motivo, digamos, de su compromiso o militancia política, han pagado como digo en ocasiones con decenas y decenas de años por aquellos hechos de los que pudieran haber sido responsables ¿cuánto han pagado los criminales franquistas? ¿cuánto han pagado los criminales de la guerra sucia del terrorismo de Estado? ¿cuánto han pagado esos responsables digamos de las torturas a más de 5.000 personas en este país? Cero y cuidado que no se trata no estamos demandando y las víctimas de esa violencia del Estado tampoco y creo que esto es algo que habla muy bien de ellas no están demandando digamos venganza no están demandando que ahora las cárceles tengan que llenarse con esos torturadores o con esos responsables del terrorismo de Estado no lo que están demandando es verdad justicia y reparación porque como he dicho si vamos a avanzar en la senda de la construcción de la convivencia democrática en este país esa verdad esa justicia y esa reparación tendrá que serlo para todas absolutamente todas las víctimas de este conflicto nos queda un minuto le pido un poquito más de brevedad por favor pero usted ha hablado de respecto a las víctimas de ETA ¿se equivocaron al no acudir al homenaje de Miguel Ángel Blanco en Hermoá? Euskal Herria Bildu ha estado como has dicho antes en el acto del Congreso en el Estado Español que se celebra en recuerdo de las víctimas de ETA de víctimas muy concretas pero que Euskal Herria Bildu evidentemente quiere hacer extensivo como he dicho absolutamente todas las víctimas que ha generado este conflicto y por lo tanto también a las víctimas de esa violencia del Estado Euskal Herria Bildu participó una semana antes creo de esa fecha del 12 de julio en un acto celebrado en Hermoá en recuerdo de Miguel Ángel Blanco con motivo de la apertura de una exposición sobre su figura sobre su persona Euskal Herria Bildu no estuvo el 12 de julio en primer lugar porque no se le invitó y en segundo lugar ya manifesté yo en su momento en este caso refiriéndome a la posición o reflexión de Sortu que entendemos que ese acto en concreto más que buscar o pretender la construcción de la convivencia en este país más que tratar de hacer una aportación en positivo a esa tarea ha venido a tratar de imponer o continuar alimentando un relato de vencedores y vencidos un relato de justos e injustos un relato de buenos y malos que en primer lugar poco o nada tiene que ver con lo realmente sucedido en este país pero que en segundo lugar y lo que es más importante un relato sobre el que no cabe construir una verdadera convivencia democrática en este país Estamos fuera de tiempo pero le voy a pedir un calificativo una palabra para el movimiento GKS Una palabra Una palabra para el movimiento GKS Sí, que defina el movimiento GKS Es que estamos fuera de tiempo Reaccionarios Arcaiz Rodríguez Secretario General de Sortú Esquerri Casco Suey Agur Agur, agur